¡Suscríbete al canal! El videito de cómo subir tu nivel de arma súper rápido Porque yo a veces la saqué como en dos horas O sea, no jugué tanto, la verdad Dos horitas la saqué de nivel 1 a nivel 50 Ya para nivel 70 yo creo que me tiré otra hora y media Porque ya de nivel 50 para adelante es más difícil Es más experiencia y es más complicado subir el nivel Y aparte ya no me lo quería tomar tan tryhard Porque yo sí quería sacar el nivel 50 Para sacar video de ABCS con todos los accesorios mejores Y una buena clase y que reventase lo más que se pueda O sea, no utilizar el paracorte sino para lo que es larga distancia Y de esta manera pues he descubierto una gran forma De subir tu nivel de arma muy rápido Y que es una bestialidad Yo no pensaba subirla tan rápido Pero cuando me di cuenta lo rápido que subía Dije, wow, esto lo tengo que odiar Porque es muy bueno para aquella gente que quiera sacarse el oro Que quiera subir su arma favorita a nivel máximo Conseguir todos los accesorios Y que de esta manera puedan utilizar mis cuyaces O alguna cuyace que se les ocurra Y reventar en las partidas Así que de esta manera van a poder subir su arma muy rápido Yo en mi caso tengo ya Origin en las manos Que es el que no tengo al máximo Y he hecho algunas pruebas con ella Aunque es muy difícil porque es una escopeta No es lo mismo ir a las partidas con una escopeta Origin o a otra que con un fusil de salto O un subfusil que es más bueno O que vas a matar mucho más Entonces gente, yo he utilizado muchas tarjetas de PXW Cuando subí mi BSS a nivel máximo Tenía como unas 50 y algo Y me quedé como con 30 O sea, jugar varias partidas, la verdad Muchas partiditas jugué Pero sobre todo jugué zona caliente Para subir tu arma de nivel 1 a nivel 50 Yo te recomiendo que ahora mismo Juegues solo zona caliente Antes, la verdad que la zona caliente No te daba mucha experiencia Era muy absurda La experiencia que te daba, la verdad Era muy baja Y yo lo que hacía era jugar zona caliente Como de nivel de arma De 1 al 25 Y de ahí me pasaba al Battle Royale Porque en el Battle Royale Te da muchísima experiencia de arma Pero en la actualización pasada No sé si vieron mi video de las notas del parche Que subieron cantidad de puntos Que necesitas para ganar en zona caliente De 150, 250 Que esto hará que la partida dure más Y de esta manera poder matar más Y ganar más puntos Y también actualizaron que En los puntos Que se refiere a tu personaje O a tu arma También cuentan cuando matas enemigos Antes Tú para sumar muchos, muchos puntos Que la gente no sabía Que se metía a hacer 80 kills Cuando no sabían nada De lo que es zona caliente Y cómo se consiguen puntos Antes para tú conseguir muchos puntos Tenías que vivirte todo el tiempo En el punto caliente Si no estabas en el punto Ganabas mucho menos puntos Que si estabas en el punto Si tú te hacías 100 kills Ganabas menos puntos Que si te hacías 50 kills Y te metías al punto Entonces Antes Casi casi solo contaba Estar en el punto Para ganar puntos de experiencia De arma, de personaje Lo que sea Pero ahora Han actualizado eso Y también Agarras puntos Cuando haces kills Entonces de esta manera Agarrando kills Consigues muchísimos puntos ¿Qué es lo que recomiendo yo? ¿Y qué es lo que hice yo? Yo literalmente Al tener una BSS Que es un arma Que me puedo poner En donde yo quiera Por ejemplo En medio del mapa Al final del mapa Rusiando gente Porque es un fusil En teoría Y puedo matar a mucha gente Que venga de viajanas distancias Y de corta distancia Con suerte Me viví todo el tiempo En el punto Pero estuve matando Y matando Y matando Es la mejor manera De subir tu nivel de arma Ahora mismo La verdad Entonces Yo lo que recomiendo muchísimo Es eso Que te metas al punto Te avivas en el punto Y estés matando Y matando Y matando Pero todo el tiempo Yendo al punto No te vayas fuera del punto No te vayas a otros lugares No te pongas a cambiar Hasta atrás Para matar 5 o 10 personas No, no, no Si tú eres una persona Que a lo mejor no mata mucho Porque no es muy buena De lo que sea Métete mucho en el punto Y con eso vas a agarrar Muchísimos puntos Para tu arma Y si puedes matar Uno que otro Por ahí Pues viene bien La verdad Entonces De esta manera Vas a conseguir Subir tu arma muy rápido Y sobre todo Tener las tarjetas De PXW Porque pues esas Te van a ser Mucha ayuda Si no tienes Pues ya sabes Que en la tiendita De Ranked Puedes comprar Dos cada día Y en los eventos Puedes completar misiones Para también comprar Tarjetitas de PXW Que creo que si juegas Muchas partidas De tiroteo Te dan muchos puntitos Para comprar esas tarjetas Creo que los máximos Que puedes comprar son 10 Así que ya con 10 Ya yo digo Que subes un arma A nivel 50 Muy fácil Sinceramente Si atragardeas Si juegas muchísimo Y si La verdad Te apasan el punto Y matas a muchos Sobre todo Entonces También Cuando tu subes Tu arma a nivel 50 51 53 Ya es un nivel Bastante alto En el que zona caliente Te proporciona Uno o dos O dos Niveles Que siguen siendo muchos La verdad Muchos niveles Uno o dos niveles Ya para ese nivel 50 Pero que pues a lo mejor Te hace un poco tedioso ¿No? Porque pues tú vas a estar En plan Madre mía Estoy trykardeando a muerte Estoy encontrando gente Que se desliza Para todos lados La gente Es muy trykard La partida está súper Complicada Estoy estresado Porque tengo que jugar Como un dios Para lograr matar 30 o 40 Jugadores Pasarme en el punto Todo el tiempo Mi equipo Es muy malo Yo que sé ¿No? Entonces las partidas De zona caliente La verdad Que son muy trykard Y son muy tediosas Yo por eso no suelo jugar Así que yo te recomiendo Que si ya tienes tu arma A nivel 50 o 40 Y no te quieres trykard Tanto en zona caliente Porque te aburre Porque te estresa Vete a Battle Royale En Battle Royale Es una gozada Para subir tus armas Porque te dan Muchísima experiencia Más cuando tienes Las tarjetas de PXW Y si por ejemplo Estás jugando Con un fusil de asalto Que puede ser un AK Puede ser un SCAR O puede ser la misma BCS Puedes llevarte Dos armas totalmente iguales Un plan Una AK para larga distancia Con accesorios buenos Para larga distancia Y una AK para corta distancia Con accesorios buenos Para corta distancia Y de esta manera Utilizar dos AKs en la partida Matar todo lo posible Con el AK Y si ganas la partida Mucho mejor Porque también te dan puntos Por posicionamiento De esta manera Con las dos AKs Y con la partida Que a lo mejor ganaste Vas a conseguir Una cantidad de experiencia Impresionante Y con PXW También impresionante Yo creo que cuando subí Mis veces a nivel 53 Jugué como 4 o 3 partidas De Battle Royale Y con eso Ya subí A nivel 70 Con solo 3 o 4 partiditas Ya subí a nivel 70 Y fue una cosa Que dije Wow Sinceramente Wow Yo creo que gané Todas mis partidas Obviamente Juegan en Zodios No clasificado Porque van a tocar Más bots Van a tocar gente Que no hace algo mejor Muy buena Y pueden llegar A matar mucho más Y si se mueren Aparte como están en Zodios Pues pueden volver a caer Ir a una tienda Y comprar de nuevo Su arma Para seguir Subiendo de nivel También hacer contratos Para ganar experiencia O los contratos Estos de casa Para ir por jugadores Y de esta manera Matar más Comparar UABs Ir en carro Para rushear gente Esta es la clave La verdad Entonces Yo lo que recomiendo Que suban tu arma De nivel 1 Del 40 Del 50 En zona caliente Porque ahora mismo Muy bueno Y de ahí en adelante Subir tu arma Ya en va a terror Para que te lo pases Más chill Te lo pases más a gusto Más tranquilito En una partida De 15 minutitos Que no vas a estar Todo el tiempo Teniendo que matar Tryhards Que se necesitan Para todos de A2 Y que puede ser Un poquito más fácil Incluso Porque hay unas partidas En VR Zodios No clasificado Que hay gente Que no es muy buena O hay mucho bot Y los bots Son la vida Para subir las armas Que no quiero matar bots Yo quiero ser un pro Que quiero ir a Zodios Con 3K Pues allá tú bro Tú vas a subir tu arma A tu pasito Poquito a poquito Yo estoy creando el método Más rápido bro Más rapidito Y que es una cosa Guapísima La verdad Te he dejado por ahí En alguna parte del video Que no sé Dónde poner Donde te he mostrado Cómo gano de experiencia En un arma Que fue a origin De hecho En una partida Donde no me metí En ningún momento al punto Me hice 50 kills Y no me metí En ningún momento al punto Y en otra partida En la que me hice 31 kills Y estuve Como un minuto Y 50 Un minuto 30 Metido en el punto En la que En el segundo Foto Ya tenía más nivel En el arma Creo que ya tenía 48 Y ya subí al 50 O sea es una Es una cosa De dos niveles Nada más Pero pues Dos niveles Del 48 y 50 Es muchos niveles Sinceramente Porque antes Creo que apenas Consigías uno O medio punto Cuando estabas ya En el 40 48 y 50 Por ahí Entonces es la mejor manera Obviamente utilicé Tarjetas de PXW Y tengamos en cuenta Que en la otra imagen Que ya tengo Un nivel 48 Que ya subí Al 48 Es un nivel más bajo Y pues Me hice bastantes kills Y ya tenía como En el 47 O en el 46 O sea básicamente Subí dos niveles Matando 50 Del 46 Al 48 Creo Y subí dos niveles Del 48 y 50 Mantén el punto Y matando menos Que en la otra partida Y eso que es un nivel Más alto Y se requiere Más experiencia Así que Ese método mejor Es la cosa Más rota Que he podido sacar Para subir mis armas Lo más efectivo Y es eso Lo voy a repetir Para el que se haya olvidado Sube tu arma De 1 al 50 En zona caliente Con tarjetitas De puntos dobles Y después Pásate a Battle Royale Si puedes Con dos armas iguales En caso de un fusil de asalto En caso de ABCS Si es un subfusil Pues te recomiendo O una escopeta Te recomiendo Que por ejemplo Tengas tu vaca Y si tumbas a un jugador Lo remates Con el subfusil Con la escopeta Y si Por ejemplo Te están llegando varios O están a una distancia Más o menos corta O ves uno que está Bastante viejitos Trata de Acercarte lo más que puedas Para pues Poder matar Con ese arma Y en caso de Franco Pues que hay siempre Rematar Con el Franco Si es que lo tumbas Y el Franco Pues es Es este Muy bueno para agarrar La distancia Entonces no tiene ningún problema Pero si Cuando los tumbes Con un arma Remata con el Franco Y creo que de esta manera Te cuentan los puntos Así que Espero que os haya gustado El video amigos Que la verdad Me gusta explicar todo Muy detalladamente Una cosa que Pues para que no te quede dudas ¿No? Entonces De esta manera Pues tú ya puedes saber Como saque mi arma Pues a nivel máximo Y como ya saque de oro Pues nada más Hice las misiones De las kills Que no es difícil Porque las kills En zona caliente Es bastante sencillo Que yo por el De hecho Todas mis kills Por si alguien quiere saberlo De las misiones Para el oro Ya saque en zona caliente Todas Creo que las únicas Que no saque En zona caliente Son unas de kills Con miras de alta potencia Esas me las saque Mientras jugaba Ya Las partidas De Battle Royale Para Conseguir El nivel 70 Porque pues No necesitas El máximo nivel Para poder Empezar a hacer Esa misión Entonces de esta manera Yo aproveché Y dije Bueno me voy a Battle Royale Utilizo una mira larga Y de esta manera Juego Battle Royale Y me estoy haciendo La misión Mientras jugo de arma Entonces ahí Ahí agilicé Más las cosas yo Así que Espero les haya gustado El video gente Sea así La idea Y comparte con sus amigos Para que más gente Ve este video Y se enseñe A sacar su arma Favorita A nivel 1 A nivel 50 Menos de 2 horitas Y nada Si te gustan esos videos Déjame saber en los comentarios Con tu like Con tu suscripción Y demás Así que Nos vemos hasta el próximo video gente Bye bye T Cob J England No прирalilla No 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 ¡Gracias!